En los 217 municipios poblanos existen miles de artesanos que elaboran piezas y ponen en alto las raíces y orígenes del Estado. Sin embargo, existe una pieza única que se elabora en la Mixteca Poblana, que con sus colores, formas y figuras, nos enseña la grandeza de las manos artesanales, el árbol de la vida. Acatlán Osorio es nuestro destino. En este municipio el calor es extenuante. Existen talleres artesanales donde elaboran el árbol de la vida, una artesanía única de la región que tiene un toque religioso e inicia con la creación de la primera pareja humana, Adán y Eva. El árbol de la vida esencialmente es, como le dije al principio, es lo que nuestros primeros padres nos dieron a conocer por medio de, pues yo digo que del error que cometieron cuando fallaron. Por eso mismo concedimos nosotros la muerte. Don Simón Martínez, artesano oriundo de Acatlán Osorio, lleva más de 40 años elaborando estas artesanías. Artesanías que deben de tener una delicadez y una esencia única al momento de elaborarlas, ya que hojas de árboles, figuras de animales o personas de diferentes tamaños con barro bruñido de la zona son el material principal. Se hace la mezcla, agarra su consistencia y ya queda listo como lo que están viendo que estoy haciendo, pero ya es la mezcla directa. De ahí se elaboran las piezas, dependiendo de lo que quieran hacer, un árbol de la vida pavoreal, árbol de la vida del venado, el universo que ahí se encuentra, la gloria de Dios que está acá. Para Don Simón elaborarlas no es nada sencillo debido a que lleva varios procesos y a pesar de que ha ganado varios premios y reconocimientos, la mayor satisfacción para él es que las artesanías trasciendan en el plano estatal, nacional y también internacional. La satisfacción es lo más que me agrada a mí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cuando una gente dice, qué bonita pieza, qué hermoso, y le digo, me siento una satisfacción y un orgullo porque en realidad la cantidad nunca me ha importado. Junto con su esposa, quien también trabaja y da el toque final a las piezas, Don Simón y otros artesanos de la región buscan la manera de salir adelante, ya que la pandemia del coronavirus ha venido a afectar las ventas. Nosotros estamos varados desde marzo del año pasado, estamos varados, no podemos movernos ni nada, pero pues gracias a Dios lo importante es la salud. Seguimos adelante, seguimos adelante y pues todo el mundo tiene razón porque no soy yo, ni es el vecino, ni es el otro, todos estamos así. Sin embargo eso no los detiene y siguen elaborando piezas todos los días con el objetivo de que las personas que visitan Acatlán sepan que el árbol de la vida tiene su origen aquí en el centro de la Mixteca Poblana. El árbol de la vida es una artesanía del municipio de Acatlán de Sorio que en unos próximos días o próximos meses podría ser considerada patrimonio cultural y material. Se está trabajando para que los artesanos sigan elaborando esta hermosa pieza. Con imágenes de Edgar González, a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.